Con nuestro nuevo modelo 2025 nos aseguramos que al culminar tus estudios cuentes con la mejor experiencia en el ámbito profesional cada uno de los programas que tenemos para ti promueven las prácticas profesionales con el fin de que conozcas aprendas y vivas de la experiencia del día a día de tu profesión realizarás por lo menos 480 horas de prácticas lo que se traduce en aprendizaje y valor curricular que podrán brindarte mejores oportunidades cuando egreses además las prácticas profesionales las puedes realizar en proyectos sociales y productivos ya sea en instituciones públicas o privadas de diferentes sectores en algunos casos incluso podrás articular tus prácticas con el servicio social si lo prefieres podrás poner en marcha algún proyecto propuesto por ti con el apoyo de las rutas de liderazgo y emprendimiento de este nuevo modelo educativo el modelo 2025 te proporciona las bases para que destaques como un gran profesionista y un líder de acción positiva